Va a perder y me olvides que tú no querías, que a Dios con tu mochón me ha vencido Encuentro a la luna que estaba dormida, estás en los heroras, pregúntale al día Quiero avanzar, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra Quiero avanzar, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra En el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra, en el sentido de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.